Esta es una producción de Grupo Fórmula. Las nueve en punto es el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Grupo Fórmula. Seguimos en vivo a través de la radio, 103.3 FM, 970 de amplitud modulada. Seguimos también en vivo a través de Telefórmula, en las distintas plataformas de televisión restringida. Seguimos también a través de Internet, www.radiofórmula.mx. El viernes 14 de enero, en el espacio informativo de nuestro compañero Ciro Gómez Leiva, a través de estas mismas frecuencias, a través de esta misma pantalla en Telefórmula, Saskia Niño de Rivera, la cofundadora de esta asociación civil Reinserta, que apoya a mujeres, a niños, en condiciones de mucho problema, en condiciones muy adversas que viven en su vida y en su entorno más cercano, en cárceles y en lugares también de centros de readaptación social. Le daba a conocer a nuestro compañero Ciro Gómez Leiva lo que había ocurrido en un penal en el estado de Puebla, en el penal de San Miguel, el 10 de enero, el lunes 10 de enero, el hallazgo de un custodio, bueno, de una persona que estaba recluida, que fue persuadida por un custodio que había encontrado algo en un bote de basura. Está en la línea telefónica Saskia Niño de Rivera, a quien saludo. Y pues Saskia, primero te tengo que reconocer que no has quitado el dedo del renglón desde que sucedió esto, desde que diste a conocer esto, sobre el hallazgo de este pequeñito sin vida, tres meses en un bote de basura en esta cárcel de Puebla, y que la información pues ha venido dándose a conocer de manera pues muy estripitosa, pero también muy dolorosa por lo que sucedió. Y tú has dado a conocer todo eso, las autoridades han quedado a deber mucho, las autoridades en Puebla, si tú no lo sacas a la luz pública, quizá no nos enteramos de esto, de esta atrocidad que ocurrió en esta cárcel. Saskia, te saludo y te doy la bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias, querido Jaime, por este reconocimiento a la organización. Ha sido una semana muy loca todo lo que está pasando, parece una historia de terror, no sé qué decir, ¿no? Ha sido muy triste lo que pasó, el que un bebé haya sido encontrado en esas condiciones dentro de un basurero, dentro de una institución que se supone que debería de predominar la seguridad, porque mucha gente me escribe, todo el tiempo se encuentran bebés en basureros, sí, pero no muertos y no adentro de un reclusorio, ¿no? ¿A qué nivel de impunidad hemos llegado? Luego, ¿cómo se han manejado las cosas? La Comisión Nacional atrayendo el caso, pero luego retractándose de llevar el caso. La Comisión Estatal de Puebla pidiendo a la Nacional que no lleve el caso. El gobernador de Puebla salió a amenazar a activistas y a periodistas, en vez de asumir esta tragedia que pasó y dando explicaciones puntuales de la investigación que se está haciendo, no salió hasta una semana después. A reconocer y a condenar los hechos, ¿no? O sea, ¿en qué país un gobernador sale una semana después de que pase una tragedia de este nivel a condenar los hechos? Ha sido muy dura, pero sin duda yo creo que activistas y medios de comunicación aliados han traído justicia a esta familia y a este niño, ¿no? Porque no sabíamos quién era este chiquito, no sabíamos cuál era la historia de este chiquito, no sabíamos, no sabemos por qué fue usado este chiquito dentro del penal, cómo ingresó, quién autorizó que ingresara y no saliera por la aduana como cualquier menor de edad, ingresó vivo, ingresó muerto. Digo, es muy poca la información que sabemos. Lo que sí sabemos hoy, Jaime, su bebé que se llama Tadeo, fue, al parecer, todo indica que fue robado de un panteón en la Ciudad de México, un bebé que nació el 4 de octubre y que murió tras una batalla fuerte por problemas digestivos y en su intestino grueso y demás el 5 de enero. Fue enterrado el 6 de enero pensando ahí que esta tragedia de la familia pues ya llegará a un final y bueno, el estereo de terror como lo platicé con la familia ayer pues apenas está empezando, ¿no? Entonces, pues, ahorita son hechos aislados que todo marca y todo pinta que se van a unir pero aún necesitamos muchas respuestas de la fiscalía, del gobernador mismo a decir cómo es posible que dentro de un reclusorio pueda pasar esto y quién es culpable y para qué usaron el cuerpo de este bebé. Sí, 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 las responsabilidades que existan legalmente pero, Saskia, atendiendo todo esto y uniendo estos, atando estos cabos que has venido entrelazando en esta historia desde que nace este pequeñito hasta que contactas a la familia cómo se dan estas situaciones y tú ayer decías a través de tus redes sociales estoy con la familia haciéndome de esta información ellos llegan al panteón y son amenazados cuando ellos se enteran que los apellidos coinciden cuando ellos se enteran a través de medios de comunicación declaraciones tuyas entrevistas aquí en estas mismas frecuencias con Azucena con el propio Ciro Gómez Leiva y algunos otros medios cuando tú dices los apellidos ellos escuchan y machan y dicen cuidado, esto puede ser nuestro familiar acuden al panteón y se dan cuenta de lo que está sucediendo Saskia Exactamente empezó a haber información al parecer yo creo que filtrada de la misma fiscalía en Puebla con los apellidos las fechas porque hay varias notas previas a ayer que hablan de que el bebé murió el 5 en la Ciudad de México sale la fiscalía y dice de la Ciudad de México y dice no tenemos ningún acta de desaparición y eso es interesante porque cuando a mí me empiezan a entrevistar los medios es que no hay acta de desaparición sí, pero no porque no hay acta de desaparición no quiere decir que el bebé no desapareció en la Ciudad de México nosotros ya sabíamos que la investigación de qué tienen en Puebla teníamos esta información off the record en su momento indicaba que el bebé había salido de la Ciudad de México entonces ahí fue bien importante no quitar el dedo del renglón y decir bueno, a ver si no es porque desapareció ¿cómo sí pudo haber sido? entonces ahí se filtra los apellidos que conocimos hace un par de días y la mamá de hecho de este chiquito es quien con las fechas los apellidos y demás cuando escucha una entrevista que me hacen a mí en un noticiero dice tengo el presentimiento que es Tadeo entonces van al Panteón cuando piden que se abra la caja del bebé el bebé ya no está en la caja y los papás son amenazados por las autoridades del Panteón en no decir nada etcétera etcétera y ellos no acceden a estas amenazas digamos y se van a Puebla ayer a la Fiscalía a reconocer el cuerpo de este de este chiquito desde Reinserte estamos en contacto con la familia estamos les ofrecimos abogados les ofrecimos psicólogos para poder apoyarnos en este pues claro estamos ahora sí a la espera de lo que pueda decir la Fiscalía de lo que pueda decir Barbosa hasta ahorita Barbosa solo sale a amenazar entonces ojalá que recapitule y y entienda que todos estamos buscando lo mismo y queremos justicia y es una historia de terror esto y la única manera para alcanzar Jaime Justicia es reconociendo que es una tragedia y poniendo todo el peso de la ley sobre quien tenga que 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 asumir esta consecuencia y estamos viendo la punta de algo de una crónica del terror Saskia o sea yo no me imagino eh alguien que pueda entrar a un reclusorio con un ser humano ya sin vida haciéndolo pasar que tiene vida y con qué motivo lo utilizó para que lo metieron y la sangre fría ajá o sea y la sangre fría de llevarlo un bote de basura y tirarlo vaya todas esas cosas que pasan por mi mente no vaya el ser humano tiene claros obscuros y así ha sido en la historia de la humanidad pero esto esto toca niveles que no habíamos visto Saskia no habíamos visto nada o pasaron desapercibidos de que el bebé estaba muerto o bien que estaban coludidos todo para indicar digo hay que esperar a que la fiscalía de pueblo confirme esto pero todo para indicar que esto este cuerpo digamos se usó para un rito santero una religión que nace en Cuba que es muy practicada en los reclusorios la santa muerte y el santerismo son muy practicada en reclusorios irónicamente también los custodios de los penales también tienen estas creencias pues puede también bien ser que algún custodio haya estado coludido en si se dio para este tipo de ritual pues que hayan accedido a que ingrese un bebé sin vida al penal porque lo que llama aquí mucho la atención es el bebé entró por la aduana y entonces quiere decir que tuvo que haber salido por la aduana si no alguien está coludido porque tú explícame a mí yo he caminado 139 reclusorios de este país conozco muy bien las cárceles de este país claro y las dinámicas un reclusorio claro entregas una identificación los menores de edad tienen que identificarse con un acta de nacimiento o con una curva tú dejas esa acta en lo que se llama la aduana que es luego luego cuando pasas digamos el primer filtro de seguridad o antes de tener el primer filtro de seguridad y ahí se queda tu identificación a ti te dan una ficha tú entras al reclusorio y al momento de salir tú entregas esa ficha y se te entrega de regreso tu identificación si llega la noche y los custodios ven que falta una ficha hay protocolos de seguridad que se tienen que activar porque puede ser que todavía haya una persona que no debe de estar adentro de él o bien que se haya juzgado algún PPL entonces ahí es donde tenían que activarse los custodios y no fue así quien encontró el cuerpo fue un interno sin querer pues Saskia gracias por estos minutos y mi reconocimiento por este trabajo que has hecho estaremos muy cercanos a esto sin quitar el dedo del renglón te abrazo y cuídate mucho un abrazo y gracias hasta pronto vamos a la pausa regresamos estás abriendo la conversación en fórmula noticias ven por los consentidos chésar chésar